Les quiero decir que para todas lo mejor está por venir. ¡Sí, señor! ¿Tú crees que después de un cucaracho viene un buen muchacho? ¡Uno, dos, diez! Papacita, Dios tiene a sus favoritos. ¡Y de Estado Civil! ¡Y de Venezuela! ¡Sí, señor! ¡Un aplauso! Gracias, muñeca. Gracias por venir. Me encanta. Y fíjate, ¿quieres saludar al público o no? Tengo una invitada muy especial también. ¿Dónde están las cámaras? Aquí las tienes. ¡Ferca está con nosotros esta noche también! ¿Tienes algo que inspirar a la gente que ha pasado por un mal amor, por un divorcio difícil, por un cucaracho infiel mentiroso? ¡Hagan ejercicio, mi amor! ¡Pongan las piernas fuertes para aplastarlo! ¡Vámonos! ¡Dos un aplauso! Ayer, ayer llorando por tu ex. Mañana, besándote con tres. ¡Están listas! ¡Dios quita, pero multiplica! ¡Sí, señor! ¡Y de Estado Civil, ingobernable! ¡Sí, señor! ¡Dales un aplauso, por favor! Y voy al...